Se abren, caminos nuevos, porque eres el único y auténtico Representante de la humildad y sencillez ¡Bumita Cazador! Por ti, chulita linda, yo, yo Por ti, chulita linda, yo sufrí Solo por ti, chiquita Porque yo te quise Porque yo te sueño No puedo olvidarte Porque yo te quise Para toda la vida Porque yo te sueño No puedo olvidarte Así, así Por ti, chulita linda Lloré Sufrí Porque te quiero Porque te amé Cuando se ama de corazón Se lucha Se conquista Se valora Se valora Por ti, chulita linda, yo lloré Por ti, chulita linda, yo sufrí Porque yo te quise Porque yo te sueño No puedo olvidarte Porque yo te quise Porque yo te sueño No puedo olvidarte No puedo olvidarte Solo tengo mis ojos Para verte Un corazón tan sincero Para amarte Solo tengo mis ojos Para verte Un corazón tan sincero Para amarte El público Su gente Ya lo sabe Por eso con él Bailan y gozan En Paucará Cauli Acoria Guachocolpa Pompas Y cae Anda Y todo Huanca Verica Al estilo del Pumita Al estilo del Pumita Cazador Donde pone Loco Pone La Pobla Si o no Donidio Polo Y Noemí Mamán Nos vamos Por toda la región Ancash Guarás Caluás Chucay Carás Balcán Picos Umachuco Eso que bonito Y nos esperan En la ciudad incontrastable De Huancayo Ernesto González Salucha Salucha Alfredo Escobar Por Tinker Casa Adelante Triunfador Oyerro Timosa Por Silvacoria Saúl A-a-a-a... A-a-a-a O-a-a-a-a O-a-a-a-a...